Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Morda de Pacheco Y a los 5 años del canal 5 años 5 años, ¿qué le iba a decir aquí encendiendo esta vela? Eso ha hecho prácticamente como veinte o así Es muy intenso Esto es como gran hermano Yo iba al cole cuando empezamos ¡Jala! Madre mía Más datos sobre... eso nos ha hecho quedar muy mal, ¿no? Más datos sobre ver la cámara La explotábamos, porque así... Vamos mejorando bastante Yo tenía melena cuando empezamos No, que te veíamos Ya se acaban las drogas, se acaban aquí Lo sentimos, ¿vale? De las drogas se salen Bueno, pues hoy hace ya 5 años Desde el primer vídeo, que si no me equivoco fue el de Moonskin Exactamente Cuando hayan Moonskin Recién venido el Hyderabad, casi casi Y aquí empezando esta aventura Que no sabíamos donde nos iba a llevar Y tampoco lo sabemos, la verdad No, la verdad, sí Pues yo no Pero estamos, quizá... Iba a decir que era medio camino de los 10 años, ¿no? Estamos medio... Quizá, quizá... Las matemáticas nunca han sido lo que... Las matemáticas... Aneméticas... Exactamente, no es lo nuestro Y bueno, pues aquí estamos Algunos de los integrantes de la mamorra de Pacheco Los que nos estáis viendo por supuesto no veis a Bellacámara Pero estoy Exactamente No sabéis el bastón que se ve a Bellacámara en manicura Porque es lo único que... Es exactamente La camiseta también Claro La camiseta... Mira, tengo zapatos y pantalones Fíjate Y camiseta Y camiseta, pero no lo voy a enseñar Porque ya estáis viendo todas las azulejos Totalmente funcional, ¿vale? Y anatómicamente completa O sea, pero... Nunca... Nunca... O sí Bueno, a ver... Está cayendo las ceras sobre el chocolate, ¿no? Sí, ya está Vamos, ya está Sí, sabéis lo mismo más gracioso Pide un deseo Pide un deseo Pues que duremos por lo menos otros 5 años Pero que nosotros hicimos alta No hay un deseo completo Lo voy a pensar en dir, ¿vale? Jajaja 3, 2, 1... Vale, pues ahí... Todas las papas Ya estáis ¡Eeeeeeee! Podemos sortear Yo me estoy diciendo Porque hemos puesto un trozo de tarta De la que vamos a comer Pero a nadie se le ocurrió otro encubierto No es que pensaba Que no íbamos a comer Que somos como los actores de Hollywood Que no comemos Bueno Ahora voy yo ¿Sabes? Los anuncios de la tele Esos que te pones cremas Que en realidad no te las pones Venga, sí, te rojo No, con la mano Te metes montando mientras... Pero no era con los frikibochos Que no coméis la tanta con los pies Jajaja También los frikibochos Los los quitos para comer somos los frikis bochos y somos muchas más cosas y por cierto que queremos dar un fuerte abrazo un beso quizá incluso depende de la persona a Álvaro, nuestro becario que no está aquí, está en la perfil de Albion ya sabéis y que bueno, que él llegó más tarde pero también por supuesto te mandaremos por correo un trozo de tarta el de las pavas es para ti ha hecho un trabajo increíble estos últimos años me ayudó muchísimo sobre todo en el tema de los crowdfunding que nos permitió poder ayudar a la gente eso fue impagable si ayudar a ti en cualquier cosa es una labor social de hecho de eso vivimos los demás la subvención que nos dan por y ahora está haciendo un gran trabajo con el Twitch que lo lleva él es el jefe de Twitch y ahí está pues dando caña haciendo entrevistas haciendo partidas haciendo un montón de cosas también agradecer a Lucía agradecer a Lucía donde quiera que esté que también nos hiciera de vez en cuando viene a visitarme y a grabar conmigo que entrecubiertos entrecubiertos de la mamorra Pache con guays azules que son citados habituales también que... Cristina también o sea, ahora ahí todos los que han venido sería imposible citar a todas las personas bueno, sería posible porque no son infinitos pero no nos vamos a acordar entonces después mejor decir que a todos y Tester, Javi yo que sé un montón de gente he dicho tres nombres ya me paramos no, yo no estoy contando vale, vamos a partir un poco es de plástico ya lo sabes bueno, entonces pues toda la gente que ha venido todos todos los que ha venido en el marzo muchas gracias que han estado aquí y que están aquí ¿te los has comido a todos? te los has comido a todos suena muy falso pero Piro lo dice en serio lo que vas a hacer siempre suena falso pero no pero eso sí bueno, aprovechamos para que nos liamos un poquillo los magníficos platos de la mamorra de Pache o menos ¡a qué dinero! ¡a qué dinero! creemos en el medio ambiente además, todo yo creo en el ambiente no, sí todo el mundo cree en el medio ambiente o sea, creer en él como si creen los semáforos bueno, pues es que es existir, es que sí ¿para qué le das cucharas a Piro? bueno, queríamos aprovechar este momento también nuestros 5 años para hacer un top aparte de comer tartas una excusa Piro se va a comer toda la tarta que hay que dar las cucharas no las vamos a usar perdona que te interrumpa pero lo importante es la tarta o sea, los 5 años el canal este de mierda que tenéis eso es accesorio bueno cuéntanos Piro siga el guión por favor nos gustaría saber a qué sabe esta tarta y por eso que no la hemos comprado que vamos a hacer también un vídeo con los momentos así especiales un poco entre todos vamos a hacer un vídeo ya está prometido de rosar madre mía eso lo he dicho yo entonces vamos a compartir a uno de los momentos que nos ha parecido más curiosos a nosotros y también nos gustaría saber los momentos que a vosotros más os han gustado para hacer una especie de top de momentos que os haya llamado más oye una pregunta ¿la tarta lleva lactosa? eh... seguro no más gracias me encanta que hayas jugado una tarta con lactosa no es como me parece genial 5 años con nosotros y no he perdido nada y todavía no te sabes todas sus intolerancias es que es una persona muy intolerante me cae fatal me cae fatal el motor de gente de cosas hay una vela aquí donde la veis bueno pues eso es que ya que te gusta mucho hablar ¿qué momento así destacas de... no me quitéis el mío por favor vale a ver pues yo me acuerdo ese momento en el que en el que tiramos la bebida encima de... era del ánima era del juego y tuviste que sacar la fregona que creo que era en tu casa es verdad y estaba en un vídeo exactamente y además no sé si fue el mismo vídeo que luego lo hicimos todo mal y tuve que pedir perdón en un vídeo sí porque además que me traje es mi historia además es verdad sí 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 que te ibas a ganar y no y de hecho a mí lo que siempre recordaré es que el vídeo de disculpas tiene más visitas que el vídeo real de la partida esa era una de mis cosas que había que decir ah vaya el vídeo de disculpas no pasa nada el vídeo de disculpas tiene más visitas que la gente la gente le parece más interesante ver a mí diciendo disculpas que ver a gente que además estás compungido de verdad porque lo hicimos tan mal sí 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 bueno era lo comienzo luego ya no pedimos disculpas lo que aprendimos es a no pedir disculpas porque sabemos que es un clickbait y no se hace ¿vale? bien vale bella cámara tus momentos para que no te los pisemos el mío es cuando quise apagar fuego con una manguera y tardé mucho rato en darme cuenta de eso de eso de lo que estaba diciendo sí es verdad que a mí los bomberos ni fu ni fa a mí lo que me gusta es eso el fuego y las mangueras a los bomberos no le gustan las mangueras el fuego y las mangueras de hecho yo de pequeña y no tan pequeña hacía fuego pero en vez de grande en vez de grande de alto así es que fuera extenso con la manmorra y luego lo iba apagando poco a poco con una manguera bueno sí eso ya lo hablamos y eso y es que vi el vídeo y se nota como digo pues a mí lo que me gusta es apagar el fuego con como que me voy dando cuenta de lo que voy diciendo también puedes ir el momento que menos me gusta venga no estaba en el guion pero que demora creía que era uno que sí y uno que no ya dije que sí cuando piro uno tenía camiseta y se pintó y parecía azúcar pues porque cada vez que veo cada vez que veo Futurama y azúcar sin caparazón pues me acuerdo de mínimo pinta de rojo pues si sea ese estaba en el mejor momento sí debe ser el único ese no te lo quita nadie pillo ya lo digo me cojo este que nadie me lo va a quitar claro y ya bueno a ver quién más pues en los momentos que yo más recuerdo y que tengo en el corazón los tengo aquí apuntados ¿vale? uy este ya yo creo que se lo era uno este lo tengo para ella no si eran cinco ¿no? sí yo he hecho cinco pero el vídeo de la Coca-Cola y los hielos de Coca-Cola que fue el especial 3000 ah el secreto todas las cosas favoritas de Piru va a ser cosas suyas ¿vale? sí su favorito es Piru no ahora tiene que inventarse otro cuidado ese me encantó ese momento de enseñar a hacer los hielos de Coca-Cola que a pesar de una impro estaba todo improvisado no había mamá un tío sí 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 aunque no lo parezca no como esto que estaba leyendo estaba improvisado tenemos un teleprompter ahí que algún día lo defenderemos ¿no? un teleprompter el señor oscuro y está así jugando jugábamos todos trampa y pegó un susto la verdad es que las promos de HeroQuest en un momento también recordado que salgo yo ahí con fuego de ira que ya dije que no vieron mis alumnos así que entré en clase y me dijeron todos fuego de ira es también un momento que no olvidaré mis alumnos también me vieron ahí con los greñufos haciendo de Conan también haciendo de Conan y otro que destacaría fue cuando hicimos la entrevista a FEDER la asociación de las enfermedades raras de Long Game que fue yo creo que fue para mí si no el momento más bonito de la mazmorra de los más bonitos eso fue realmente guay poder echarles una mano escucharles y estar ahí con ellos a mí ese momento de verdad me parece si hemos hecho alguna cosa bien ha tenido que ser esa mejor tampoco lo decimos mal también pero igual es más cercano es más cercano es más cercano mi intención era buena no sé Paco si tú tienes algún momento que recuerdes que quieras compartir con nosotros si no lo quieres compartir con nosotros si no te prestas alguno de los días me viene a la cabeza la diplomaza o sea ahí cuando hacías de enana primera enana que interpretaste Paco especializaba en personajes femeninos si pueden ser enanos pues mejor ¿qué? muy bien magnífico que sí que vino a hacer diplomacia y se pegó contra la otra tía no sé Real Tony salió bien bueno yo diría nunca cambiará pero sería también hacer un piru reflejando sobre lo voy a hacer yo no te preocupes sí y yo los dos momentos que más recuerdo fue la risa del final de campaña del Imperial Assault porque es como y ahora sale Vader ¿no? y hace esto y hace esto y lo otro que después lo otro que recuerdo no es un momento mío es un momento de Conan que es Chemi en el Rebellion que estaba ultra malo cuando Chemi casi se muere de verdad en directo y tú pero no se murió el tío le había hecho una piscicaca y aguantado por vosotros aquí sigo dando el cambio no diríamos que el último vídeo duró 10 minutos porque tuvimos que parar para que alguien fuera al baño a morirse lo hizo por ese pequeño niño de Fuenjilola que nos sigue hola pequeño Timmy Timmy de Fuenjilola ¿por qué le llamaron Timmy? no lo sé bueno antes de que hables tú que es lo que la gente está esperando lo dejamos para el final ¿cuál será el momento de Chemi? que es lo que está ahí están las apuestas también recuerda que ya ves que abrimos una nevera y nos cargamos el mundo es verdad me estás quitándolo el momento es que no puede ser genial ¿no? abrir una nevera y cargarte el mundo eso puede pasar en la casa de un soltero y aquí y además el final épico la última aventura minutos 11 de partida a que no tienes narices a matarnos en dos turnos y fue en un tema y además que nos morimos solos abrimos eso la nevera y se acaba el mundo y dijimos ¿y ya? ¿y qué hacemos? ¿y ahora? ¿y qué hacemos? y como bueno subelo a ver qué dice la gente si no quiere colgar y nadie pide ¿te quedan algunos de tus momentos? yo estoy en el momento de la puerta el daño es andrá pero yo y no estaba yo estaba en el momento ¿solo se puede decir momentos? no comentar los cinco turnos donde le voltas a la puerta y no poderla abrir y a ver quién era más manco con otra puerta por detrás que tampoco hubiéramos podido abrir que esa también tiene una muy bella cámara porque la puerta tiene una tranca enorme y es el momento y es el momento historia de los bomberos también para mí es otro de los momentos épicos como no, pues digo es que le hemos quitado todo que no lo has querido decir pero eso ya te lo digo yo se está repitiendo de todas las sagas coincido con lo de con lo de Fader y el poder entrevistar a Sandy Peterson aunque yo no no lo hice es verdad yo no me acordaba el pedazo de viejo que nos hicimos allí es que Piru no lo entrevistó pero es como consecuencia no, Piru no le vio a Miguel también el poder ayudarnos sí, eso sí es verdad gracias Miguel pero es decir que una persona mítica en los juegos y es una consecuencia un poco también de nuestro avance a mí me parece voy a contar cómo fue la entrevista a Sandy Peterson ya habíamos entrevistado un montón de gente a todo el que nos habíamos encontrado por ese ya no quedaba más gente entonces dijimos bueno todo el mundo sí, el de la organización no sé si luego se salió o no pero habíamos entrevistado un montón de gente y entonces bueno, ahora como una hora para poder disfrutar de esto ya que hemos venido hasta Alemania para ver juegos y de repente según 5 minutos o no sé que ya cada uno iba por su cuenta y me llaman por el móvil ven que estás a Sandy y yo ¿quién? que vengas y yo voy ¿dónde estás? es el 7B ¿dónde está el 7B? eso era como si alguien ha estado en IFEMA de Madrid era IFEMA entero no un pabellón y allí fui corriendo y dije anda mira un sueño con una bufanda de pulpos y fue muy bonito y yo otra cosa que quería recordarnos es a toda la gente que ha hecho colaboraciones con nosotros de otros canales etcétera yo no voy a poner a decirlo porque claro se me olvidaría se nos olvidaría ponme nuestro momento de... no lo diría yo iba a hacer el sistema las cortas es que es lo que tiene la comedia improvisada que cada uno quiere brillar más lo que ha visto en los momentos especiales bueno no, pero en serio yo de las mejores partidas que recuerdo en la mamorra de rol por ejemplo pues muchas de ellas son con colaboraciones con otros canales desde las primeras que hemos hecho hasta la última algunas que se aumenta la calidad gracias a que hay gente hay gente bueno hay gente capaz quiero decir no que sea nueva no te quedes ahí con la gana y eso y quedadas que hemos hecho con otros canales proyectos que hemos hecho con otros que es lo que nos mola ayudarnos unos a los otros y colaborar con gente que son simpáticos yo no porque yo soy un ciezo pero la gente que tiene empatía y corazón pues sí que lo ay ¿puedo contar un momento mío? no es que me acabo de acordar no salía en pero tú yo diría mamorro de tu vida es de mi vida cuenta, cuenta ahí está cuenta, cuenta pero gracias a la paz morra cuando fuimos al héroes manga a Madrid y me hizo mucha gracia como cuando la gente venía a jugar con nosotros se les iluminaba la cara cuando veían a Piru cuando veían al becario como es la gente que yo veo en la tele y entonces a un niño como de 12 años o a su padre yo les dije hola soy Bella Cámara y me dijeron hola como me parece muy bien como si eres la que barre y entonces se pusieron a jugar y era un juego solo de cuatro entonces jugaron el padre, el hijo Piru Piru y el becario y yo me quedé no, no la historia la voy a contar entera así que y entonces estaban jugando y yo pues empecé a comentar y cuando ya dije no sé qué de ah pues ahora no sé qué y entonces de repente se iluminaron sus caras como es la voz de los vídeos y yo claro se lo había dicho antes pero pero ahora es de verdad y entonces me hizo muy bonito y lo que su cara iluminara como media hora después de conocerme solo cuando leí un rato cuando llegaron tu voz a ti a ser pelada cuando te enseñaron la manicura esta sí mira si tenía que ver claro si en este lado te la lleva la otra y fue bonito a mí me gusta hacer feliz a la gente sé que hay un par que te hacemos felices nosotros ya vale antes de que lloremos también a la sobre todo dar gracias a la gente que escribís siempre aquí los habituales los habituales esa es verdad ay yo quiero mandar ya que estoy aquí ya que estoy aquí tia Arminia tia Arminia que no te salude la semana pasada felicidades pero hay una no hay una chica que se llama creo que se pronuncia Aniamarie Schubert que comenta en todos nuestros vídeos es super maja y es la única aquí os la dejo caer que un mes un mes entero que no sé por qué estuve sin aparecer en ningún vídeo me escribió por facebook para ver si estaba bien para ver por qué no salía y yo que chica más maja que guapa parte de mi pequeña región de fans dos Aniam y Esclavo yo no quería decir nombres tampoco de seguidores porque igual no acabaríamos en este caso Aniam de esta chica que está aquí con estos tipos raros tanto tiempo y no da señores de vida que ha pasado por si acaso se la podían haber comido pero bueno si hay gente que escribe prácticamente todos los vídeos hay gente que nos escribe y nos dice oye hace mucho que no escribo ha sido por esto que me parece increíble no tiene ninguna obligación de escribir no tiene que darnos ninguna explicación y aún así hay gente que hace cosas así que nos da like que bueno pues por supuesto son lo más importante y sobre todo también a esa gente que escribe que dice que gracias a nosotros se han podido superar malos momentos que son claro dicen esto a gente que está así de mal que lo escribe y a los que pone en primer comentario muchas gracias que pone que están pasando por mal momentos y que gracias a la mamora se sienten mejor y pueden batear este mal transformación este turbio río de tempestades vale escuchando a Piru uno tiene que pensar claro si no he caído así debajo es lo bueno yo que quería dejarlo en bonito si es que si bueno de todas maneras tenía razón más en broma más en serio si hemos podido le damos a ir a la medida a mí también pasa yo veo canales y veo vídeos y a veces están mal y dices mira esa gentuza que chiquillos que majos son estos chavales que luego no luego en la vida real esto mentira pero bueno si te ayudo un poquito pues a cualquier momento pues siempre está bien y para terminar o no vale también me gustaría hablar un poquito de los dos hitos que hemos conseguido estos años ¿de los dos hitos? ¿os hitos? los de divers los dos hitos que es el Game of Trolls que es un juego que hicimos con un montón de canales amigos que hicimos un montón de amigos para hacer algo común ahí está para hacer algo común un poco entre todos el mío se lo comió mi perra bueno tengo las cartas conseguimos hacer algo que yo a día de hoy me planteo imposible que es conseguir que 20 o 20 y pico personas me digan que sí a algo o solamente una sola es lo más normal que le pasan los fines de semana en todos los fines lo voy a contar y conseguir coordinar a tanta gente bajo un mismo proyecto fue súper difícil y también agradecerle mucho a todos la confianza que me dieron confiar en nosotros para este proyecto que salió adelante pues sí un recuerdo bonito soy burro más que nadie y hay que reconocérselo ¿y el proyecto 2? el proyecto 2 pues que conseguimos sacar Tile Liner el segundo hito que es una de las cosas principales por las que al principio no hubo hecho ese fue nuestro objetivo es un juego de rol que escribe justo del mundo Fate y que es un juego que además sirve tanto para jugar como un poquito para meter un poquito en lo que es las escuelas y los colegios tiene la vertiente doble el mes que viene si puedo estar ahí en mi cole y el hito 3 a mí suele un poco así un poco a ver el hito 3 quiero decir el estar 5 años después podernos ver casi todas bueno bastantes veces que si no igual no nos veríamos y el poder pues que cada día seamos una familia más grande eso es un granito un granito cada uno pone su granito de arena para que este vídeo no termine pero creo que ahora sí ahora sí vamos a despedirnos hasta el próximo vídeo y en los comentarios si queréis escribid también a ver si vuestros momentos los momentos los buenos y los malos también a ver si estamos otros 5 años más por lo menos que lo hemos tomado así que Paco termina el vídeo por favor mira cámara y di tu frase y por eso es la persona con más fans de la mazmorra de Pacheco adiós chaváticos el internet